¿Qué hay gente? ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien, estamos aquí con otro video para el canal Y esta vez en otro juego de terror, pero en este literalmente tenemos que buscar dinero, no hay más, pero Tenemos que buscar 20 bolsas de dinero, como lo ven aquí en la derecha, este es un mini tutorial Aquí nos enseñan que tenemos que abrir las puertas y todo ese rollo de los cajones, o sea, el desvergue que podemos hacer brilla Por ejemplo, aquí brilla esto, revisamos el diario y tenemos notitas Estos son libros de rituales y sacrificios y ese rollo Somos una persona un poco necesitada de money, parece ser, ¿por qué bro? Pues porque al entrar, tal cual, estamos en una mansión, se murió alguien de nuestra familia ¡Qué desvergue, qué desvergue! ¡Hora, hora, hora, verga, hora, verga! Pues listo, no hay más, ¿sabes? O sea, estos ojos son para revisar dónde está el espectro No ibas a volver, lo prometiste ¡Mames, no mames, mames, verga! Ve el mapa dibujado a mano, ok Pinche mapa todo pitero, verga Pinche mapa todo pitero, no mames, no mames, no mames Apenas vamos empezando, apenas vamos empezando, verga Y pues les comento, eso es porque es lo que estoy leyendo en un principio El tutorial chiquitito y cosas varias Este, ojo, es para ver dónde está esa madre Parece ser que nos tenemos que esconder, ¿sabes? Creo que está por aquí cerca, no mames, no mames, ¿qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? Ojo, vengo a buscar, no mames, no mames, no mames, está haciendo un desvergue, está haciendo un desvergue No mames, parece pinche terremoto esa porquería Supuestamente es como una... ¿Qué pido, qué pido? Pensé que habían abierto la puerta, pero no, fui yo Fui yo abriendo estas cosas Las puertas que se pueden abrir, brillan Porque si se dan cuenta todas las demás Por más que lo intente, no las puedo ni abrir ni nada, ¿sabes? Pero las que sí se puede, brillan un poco Esas ya no brillan porque... Bueno, tienen cierto reflejo porque ya las abrí Pero bueno, podemos salir Y seguir explorando, bro, o sea, no hay más Estas brillan, como ven Números ¿Para qué verga sirven estos? No lo sé, bro, pero... Para algo van a servir, ¿sabes? ¡Ay, baby! Podemos tocar el piano y todo el pedo ¿Qué pido, qué pido? Me da miedo, ¿verdad? Ah, ¿está tocando solo o no? Soy yo ¿Está tocando solo, carnal? ¿Por qué? Un antiguo globo terráqueo Esto está chido, ¿eh? Sí, bonito Creo que yo tenía uno de esos Pero chiquitito Soy ya perro, la verdad, en mi cuarto Y bueno, gente, pues eso Solamente tenemos que intentar escapar Con las 20 vueltas de dinero Esto no es escapar así solamente de la casa Por puro pinche placer, ¿sabes? No, no, no ¡Corre, perra, corre! Hijo de su puta madre Viene No mames, no mames, no mames Corre, perra Corre, 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 corre No mames, no mames, no mames Me tengo que esconder, me tengo que esconder Me tengo que esconder Hijo de su puta madre Si se dan cuenta A la derecha tenemos un botón Que es para correr ¿Ok? Lo apretas y sale Tirando pedos Así no sea la verga Sacando turbo Y madres de ese pedo Entonces apretándolo Puedes correr Bien pinche recio Y dejarla atrás a la verga Pero ¿Cómo se llama? Si te agarra Pues ya mamaste, ¿no? Y haz de cuenta Eso es algo chido Que aquí puedes abrir las puertas Y se cierran solas Mira, atrás de mí ya se cerró Entonces Si me puedo esconder en cualquier cuarto No es necesario meterme algún mueble O madres de ese estilo, no Puedo esconderme así Pues vieron Ahí estaba esa madre Y nos pusimos chingones Y valió verga La ruca esa, ¿sabes? Es una cabeza Pero es de una mujer ¿Ok? No es por ofender ni nada Es de una mujer Galletas con chispas de chocolate Al menos lo que Lo que queda, ¿no? Alguien tuvo problemas De no sé qué chingados ¿Ok? Está aquí cerca Cuando pasa ese desvergue Es porque pasa cerquita Podemos ver aquí Y... No Él seguía golpeando Esa es ella Como lo vi Bro O sea, literalmente Hay una de esas chingaderas Aquí siguiendo Bueno, aquí están las escaleras No mames No mames No mames No mames No mames Aquí viene, verga No mames No mames No mames No mames No mames No mames Vámonos a la verga Vámonos a la verga ¿Dónde me puedo esconder? ¿Dónde me puedo esconder? No mames No mames Aquí Aquí ya no me ve No me ve Por favor dime que no me ve Verga Dime que ya se fue Dime que ya se fue No mames No sé qué hacer ¿Dónde está? Se está regresando Se está regresando Uy, 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 uy Está chido Está chido el juego La verdad está perro Podemos seguir agarrando Estos ojos Y ver dónde viene esa madre Hay una bolsa de dinero ahí Tenemos Siete bolsas de dinero ya Me salté varios lugares Por lo mismo, bro O sea Es que esta madre te sigue Y vale verga todo el pedo ¿Sabes? Este es como el sótano Parece ser Hay otro piso más arriba Otra bolsa Ocho bolsas, bro Ocho bolsas Nueve bolsas No me digas que nos vamos a pasar El pinche juego En la primera vez que jugamos, eh Esto estaría cabroncísimo, bro Pero bueno Yo creo que aquí lo vamos a ir dejando, gente Espero les haya gustado mucho Si es así, un like Suscríbanse Y nos vemos En el siguiente video Bueno, vamos a dejarlo un poquito más largo ¿No? Se puede, bro Lo estamos haciendo muy bien Acá hay una puerta Como se ve Eh Hay lugares como Escondidos Y todo ese rollo Supongo yo que va a estar más complicado Ahí hay bolsas Exactamente Tres bolsas Ahí hay Necesitamos una llave Verga, no mames Va a estar un poquito más complicado Terminar todo el juego Porque necesitamos llaves Necesitamos mierdas varias Y así ¿Dónde está esa madre? Está en la parte de arriba Bien, bro Pues vamos hacia arriba Hay otra bolsa, mira Y así, bro Entonces Si hay mucho Desvergue Yo creo para terminarlo En el día de hoy ¿Qué pido? ¿Qué es? No puedo abrir Bolsa Tengo 12 bolsas No mames Ya son buen Todavía no he subido al último piso de arriba Ya no sé ni cómo ¿Dónde están? No mames No mames No mames A ver ¿Esa chingadera qué? No mames No mames No mames Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, pendejo Corre, pendejo Corre, pendejo Corre, pendejo No mames No mames No mames Ay, no corre igual que yo Hijo de su puta madre Pero, pero si va bien ¿Iva bien? ¿Pero qué ha pasado? Pues bueno gente Este ha sido un video exactamente cortito Espero les haya gustado mucho Si es así Dejen un like Suscríbanse Y nos vemos En el siguiente video Literalmente pasando el juego ¿Ok? Si subo otro video de esto Va a ser pasándolo Y después tal vez Enseñando Dónde están Cada uno de los sacos ¿Qué se puede decir Para abrir las puertas? ¿Por qué? Tengo que jugarlo más veces Obviamente para poder Decir Mira Pues la llave que necesitas Para abrir esta puerta Está aquí Necesito jugar más Entonces Antes de eso Pues se termina el juego Y madres del estilo Madres varias Ustedes saben Y bueno Si les gustó Un like Suscríbanse Y hasta la próxima Para no dejar tan largo el video Chao